Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos. Ya dimos inicio con el programa que le pone sazón y sabor a tus recetas y a tus mañanas. Luces, cama y sazón, qué gusto que pueda conectarse con nosotros a esta hora y que se esté preparando hoy para el almuerzo. No sé si decir almuerzo, pero lo que sí les voy a decir es que hoy salimos de este programa alegres. Y era lo que yo necesitaba en este lunes, porque déjenme contarles que ando desveladísima. Entonces necesito las energías. Y qué oportunidad, ¿verdad? El día de hoy que el chef como que supo, como que adivinó cómo venía el día de hoy y dijo, necesita energía la Yerly, entonces, ¿qué me voy a traer yo el día de hoy? Cócteles a luces, cama y sazón. Muy buenos días, chef, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Yerly, muy buenos días, amigos televidentes y bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más de Luces, Cámaras y Sazón, por supuesto, con mucho, mucho flow. Y era lo que le hacía falta. Sabor, sazón y flow. Porque si no hay flow, no, lo dijo Karol Gino, lo dije yo. Me encanta que el día de hoy, chef, trae como recetas ahí un par de cócteles. Y hoy no vino solo, tiene acompañantes de lujo. Ya se los vamos a mostrar nosotros en breve, pero recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Luces, Cámaras y Sazón, en Facebook, en Instagram también, pero en Facebook estamos en vivo nosotros para que esté interactuando con nosotros, para que nos diga qué tal le parecen las recetas del día de hoy y si se van a animar también a prepararlas. ¿Son recetas sencillas, chef, de elaborar? Súper sencillas, pero lo mejor de todo esto, más allá de una receta o de ese coctelito tan delicioso que vamos a degustar, es la historia que está detrás de cada una de estas elaboraciones, porque tienen una historia muy bonita. Así que el día de hoy te aseguro que te vamos a llevar desde el cielo hasta lo más profundo de una laguna. Y es la de Masaya. Bueno, sirven entonces como para enamorar esos cócteles también, ¿eh? Créame que sí, créame que sí, porque son cuatro cócteles, porque son cuatro lo que vamos a hacer. Así que hoy vamos a salir como que bien alegrones de aquí, ¿eh? Y quienes nos van a estar contando esas historias de esos cócteles van a ser los protagonistas del día de hoy, que son los que van a elaborar estos cócteles. Y es que el chef se trajo a parte del equipo de la parrilla del chef Palacio. ¿Y qué le parece, chef, si nos vamos entonces a la cocina para darles a conocer a ustedes y para darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados de lujo del día de hoy? Me parece muy bien. Que son especialistas en cócteles. Por acá voy a dejar mi cafecito. Ya no quiero café, necesito cócteles el día de hoy. Creo que después vamos a ocupar el cafecito como para bajar un poco. Así es, por acá tenemos a Don Henry y Alberto, que ya, ellos ya son prácticamente de casa, porque siempre están en la parrilla del chef Palacio, ya nos han acompañado por acá también. Entonces, ¿cómo se encuentran, chicos, el día de hoy? Muy bien, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, Nicaragua. Buenos días nuevamente, amigos televidentes. Pues acá estamos con los mejores cócteles que vamos a hacer el día de hoy. Don Henry nos acompaña por primera vez, ¿verdad? Así es. Así es. Alberto, ya él es... Ya tiene esa misma casa. Ya tiene hasta fans, ¿verdad, chef? Ya tiene su fanpage. Alberto Medina, imagínense, qué barbaridad. Y ahora sí va a quedar mejor con estos cócteles que va a ser aquí. Así es, chicos, cuéntenos qué es lo que van a estar realizando el día de hoy. ¿Qué clase de cócteles, Don Henry? Bueno, nosotros vamos a... Voy a preparar dos cócteles. Tenemos lo que es la Laguna Azul y tenemos lo que es Cielo Azul. Ok, ¿en qué consiste? La Laguna Azul es una historia de la Laguna de Masaya. Oh, vamos a conocer esa historia. Entonces, ¿y el otro, Don Henry? Cielo Azul, respecto a una historia de un señor que anda de pesca en el mar. Y entonces él se vea respecto del cielo, que él puede pescar por medio del cielo. Cómo el agua, ¿verdad? Y el cielo hace un gran imagen para poder pescar en ese momento. Viene bien azul, entonces usted como su traje, ¿ah? Ah, sí, claro. Alberto, contanos qué vas a realizar. Muy bien, los dos cócteles que tengo el día de hoy son dos. Uno clásico de los años 80, que es el Cosmopolitan, famosísimo. Y el otro que vamos a hacer es un Blue Hawaii, tropical para cualquier clima de calor que tengamos. Otro entonces que viene con azul, Chef. Venimos de azul. Aquí venimos de azul. Dicen que el azul va a ser el color de lunes y definitivamente no podemos perdernos estos cócteles. Porque aparte que los va a dejar azul, le vamos a poner ese ingrediente secreto que no puede faltar ni con su piquinyukis, amigo televidente, que es mucho, 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 mucho amor. Porque el amor, hoy en Luces, Cámara y Sazón, con mucho flow, viene vestido de azul. Por supuesto. ¿Y qué les parece? Entonces, si damos inicio con las elaboraciones, no sé quién va a iniciar primero, pero nos van contando cuáles son los ingredientes que van a utilizar. Ok, claro. Bueno, vamos a empezar por acá. Y también viene preparado con su hielo, entonces. Ya, viene todo, don Henry. Ya todo listo. ¿Quién nos va a preparar primeramente, don Henry? Laguna Azul. Laguna Azul. Sí. Excelente. Tiene una bastante... Vaya, tiene mucha historia la Laguna Azul. Entonces, don Henry nos va a explicar lo que es el trago de la Laguna Azul con respecto a lo que es más allá. Y posteriormente vamos a decir la otra parte que se maneja. Ya el Chef Palacio siempre aquí ha dicho, cada vez que estamos hablando del equipo de la parrilla del Chef Palacio, que don Henry es especialista en hacer cocteles, ¿verdad? Es muy especialista y muy bueno. Entonces, él está básicamente bastante entrenado para hacer estos cocteles. Empezaremos con el agua de coco. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica al barismo usted, don Henry? Bueno, de hace aproximadamente unos 20 años. Wow, japecito, un profesional. Sí, 4 onzas de agua de coco. ¡Qué divino! Imagínese, qué cosa más deliciosa. Y el agua de coco también ayuda muchísimo para neutralizar lo que son sabores y sobre todo la aromatización. Espero que terminemos, Chef, con nuestros cinco sentidos del programa de ahora. Vamos a terminar bailando palo en mayo, así que no se preocupe por eso. Ok. Bien, por ese lado... Posteriormente tenemos lo que es el sirope de coco. ¡Oh! Estamos ocupando lo que es agua de coco natural y sirope de coco. 100% natural. De igual manera, el sirope de coco nos va a ayudar a potencializar lo que es el sabor del agua de coco y le va a aportar ese dulzor que necesita. Hablemos, Don Henry, de las cantidades que está utilizando. Bueno, tenemos acá, ahí, lo que es media onza. ¡Qué divino huele! Media onza. Media onza. Y lo que es media onza de Guarazal. Esa es la parte mágica, el que le va a dar ese colorcito, ese tono. ¿Ese qué es, Don Henry? Lo que es este, este es Guarazal, es para más que todo, para darle el color de la laguna. Ah, ok. El azul. ¡Qué divino! El Blue Guarazal es bastante utilizado, sobre todo, para muchos cocteles, donde queremos también, aparte de potencializar el sabor, ayuda también a lo que es el montaje y la decoración. Entonces, el punto estratégico de esto es que todo lo que es el color azul quede como en la laguna, en la parte de abajo. Entonces, tiene que haber una demogenización de lo que son los colores, donde todo el azul quede en la parte de abajo y todo lo claro quede en la parte de arriba. ¡Wow! Posteriormente, le agregamos dos onzas de soda. La soda puede ser de su preferencia, miércoles, evidente. Y de igual manera, lo que nos va a ayudar esta bebida carboniatada es a demogenizar lo que es el color azul del blanco. Entonces, va a ser como el punto mediático para poderlo realizar. Ok. Yo creo que usted, Chef Palacio, ha aprendido bastante también de barismo. Imagínese con estos dos chicos, cómo lo vamos a aprender. Yo ahí soy buen degustador. Lo que sí puedo decirles es que ahí me juegan gol los chicos. Porque después de unos cuantos pruebas... Ah, pues ¿quién sabe qué es lo que le echan ahí? Sí, deben de decir, para que el jefe se relaje un rato. De un pruebador, amigo con el diante, sí, sí. Pero le aseguro que sale muy buena esa comida. Hay que darle, entonces Alberto, hay que darle diario. Hay que darle uno para... Pequeño, chota, ya. Vale, sabes que no, venga manejado. Luego empezamos para darle el punto a la laguna. Perfecto. Entonces, esa es la técnica. Miren, esa es la técnica que utiliza Don Henry para realizar lo que es la demogenización. Miren, así es como debe caer y se separa lo azul de lo blanco. Ok. Dice Keiner que él quiere ya. Él le dio gana. Miren qué bonito. Bien, entonces ahí ya tenemos... Ok, ahí tenemos ya el cóctel ya elaborado. Ya está listo. Ya está listo, ¿verdad? No, no me dejaron ni siquiera mentalizarme. Es bastante rápido. Sí, pero solamente le vamos... El cóctel consiste así, ¿verdad? Le puede agregar ron, que es el ron nicaragüense, que es el ron blanco. Ah, ok. Se le puede agregar o igual lo puede tomar un niño, una gama. Ah, sí, lo puede tomar un niño porque no contiene alcohol. Un niño porque no contiene, no, no contiene. Ah, ok, me parece. Pero si lo pide un caballero, ¿verdad? Con licor, lógicamente le ponemos licor. Ok, ¿qué vamos a hacer en este caso? Tiene otra... ¿Qué dice el público? ¿Va con piquing yukis o va sin piquing yukis? Ahí estaría listo. Ahí está listo. Bien, entonces, don Henry, hablemos un poco sobre la historia de lo que es la Laguna Azul. Comencemos con la historia... Ven, déjeme a mí la historia romántica y podemos hablar sobre la historia de la Laguna Masaya. Exactamente. Ok. La historia de la Laguna Azul fueron de dos chicos. Dos jóvenes, que ellos andaban, ¿verdad?, usualmente de paseo. Bien. Pero ellos en seguir, ¿verdad?, explorando, podemos decir, ¿verdad?, lo que es la naturaleza de la Laguna, ellos una vez se encontraron perdidos, pero ellos se acordaron de que su papá lo llevaba de pesca los fines de semana. Posteriormente ellos, ¿verdad?, no hallaban a salida, ¿verdad?, del camino, pero sí, ellos se acordaron de que pudieron encontrar a su papá en la laguna pescando. ¡Oh! Sí. Entonces ellos bajan hacia abajo, ¿verdad?, se encuentran a su papá, pero su papá los tiene, ¿verdad?, con un riquísimo cóctel que es el que estamos mencionando ahorita. ¡Wow! Ya. Pero el cóctel que el papá le está ofreciendo a los dos niños es que lleva fuera de licor. El papá le agrega lo que es él, porque ya es mayor de edad, Estralay, y dice, ¿qué laguna más riquísima para tomarse un riquísimo cóctel que se va a llamar Laguna Azul? Ok. Y eso fue hecho justamente en Masaya. En Masaya. En Masaya. Entonces es una historia que es de mucho antaño, pero como aquí no somos niños, Don Henry, háganme el favor y me le pone el piquing yuki que nos quedamos para que esté ahí alito. Claro, claro que sí. Y antes de que usted, Chef Palacio, nos cuente la historia ahora romántica, ¿verdad?, parte también de esas bebidas que nosotros como nicaragüenses también degustamos son las famosas micheladas que ustedes ofrecen también en la parrilla del Chef Palacio, ¿verdad? Exactamente. Entonces nosotros hemos preparado un reportaje especial, pero le vamos a dar el tiempo a Don Henry de que agregue el licor, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad, Don Henry? Ponce y media. Ah, ok. Ponce y media tiene que llevarlo. Ok. Y ahora sí, ya no lo pueden degustar los niños. Eso sería todo, ¿verdad? Sí, ya tenemos. Y los invitamos, ¿verdad? Los televidentes, cuando pasen por allá, ¿verdad?, a la parrilla del Chef, pues ahí queden atrapados. Y siguiendo hablando acerca de las micheladas, yo creo que Alberto fue el que nos preparó una michelada. Y ustedes en la parrilla del Chef Palacio, ¿qué ingredientes acostumbran agregarles a las micheladas? Bueno, las micheladas las hacemos con un toque especial, voy a decir unos cuantos porque se quedó en la casa, que consiste en lo que es limón, salsa inglesa, le echamos una hojita de hierbabuena y el toque especial. Que eso no lo decimos. Bueno, pero yo te quiero dar más tips para que ustedes también innoven esas recetas, Chef, porque en el siguiente reportaje ustedes van a conocer qué otros ingredientes se le pueden agregar a las micheladas. Así que veamos a continuación. La michelada clásica es un cóctel muy popular en México. El nombre michelada significa mi cerveza helada. Este cóctel de cerveza tiene mucha personalidad y se hace de muchas maneras diferentes. Sobre su origen hay varias versiones. La más extendida se remonta a los años 70 en la ciudad de San Luis de Potosí. Concretamente, en el club deportivo local había un socio que siempre pedía una cerveza aderezada con sal, hielo y limón. Se dice que esto acabó por instaurarse en el pueblo y acabaron llamándolo michelada. Las tres variaciones más conocidas de este cóctel son la michelada clásica, la michelada con salsa inglesa y tabasco y la michelada cubana. Que a diferencia de las primeras dos, se prepara preferentemente con cerveza oscura y lleva salsa tabasco, salsa inglesa y jugo de tomate. Todas ellas servidas en vasos fríos escarchados con sal y chile en polvo. Sin embargo, poco a poco han ido ganando espacio y fama otros tipos de preparaciones y presentaciones. En cuanto a la michelada con clamato, una salsa mexicana a base de jugo de tomate y almejas con especias agregadas. Esta se prepara con tu cerveza favorita, un tarro escarchado con sal o chile en polvo, limón al gusto, medio tarro de clamato, una cucharada de sal, una cucharada de salsa inglesa, sazonador, salsa tabasco, apio y una pizca de pimienta negra. La michelada con naranja proporciona un toque de sabor a tu cerveza favorita y la hará más refrescante de lo que te imaginas. Solo necesitas una naranja, una lata de refresco de naranja, hielos y chamol líquido. Lo primero que debes hacer es llenar la tercera parte de tu tarro o vaso para michelada con refresco de naranja. Luego llenar el vaso con tu cerveza favorita y al final decora tu bebida con rebanadas de naranja. La michelada costeña es ideal para sentirse en la playa. Para preparar esta michelada necesitarás camarones cocidos, pepino, salsa de soya, clamato con sabor a almeja, salsa habanera, limón, sal y hielos. Distribuye en las paredes de tu tarro ya escarchado con un poco de salsa habanera. Agrega el jugo de dos limones, un toque de salsa de soya, clamato al gusto y hielos. Corta tiras de pepinos y colócalas dentro de la cerveza decorando el tarro con varios camarones y degustar. La michelada con mango es una refrescante bebida que combina lo dulce del mango y lo refrescante de una buena cerveza. Para esta receta se necesita cerveza, limón, sal, chile piquín en polvo, mango, chamoy y una banderilla de tamarindo. En tu vaso escarchado con sal y chile agrega tiras de mango, bañalas con jugo de limón, chamoy al gusto y sirve la cerveza. Agregale una banderilla de tamarindo. Cada tipo de michelada tiene su propio sabor y personalidad, lo que la convierte en una bebida versátil y adaptable a diferentes gustos y preferencias. Yo estoy sorprendida con la cantidad de ingredientes que puede contener una michelada y acá detrás de cámara me comentaba Don Henry que él también sabe elaborar una a base de mango, que era lo que mirábamos en el reportaje, ¿verdad Don Henry? Sí, claro. Qué divino. Pero bueno, chef, usted nos debe una historia. La historia romántica detrás de lo que es la Laguna Azul. Imagínense que este traguito justamente tiene una historia un tanto trágica y romántica, que eran de dos chicos enamorados que fueron a pasear a una laguna y que justamente su bote se dañó y se hundieron. Entonces esa pareja murió y cuando lo encontraron, nos encontraron tomados de la mano. Entonces básicamente lo que es el trago de la Laguna Azul también tiene esa otra historia trágica y a la misma vez muy romántica. ¿Y qué sucede? A partir de eso, él era bartender de un restaurante fuera de Nicaragua y de ahí también viene la historia de la Laguna Azul, de una historia trágica. Me recuerda un poco a la película de la Laguna Azul también. También mueren los protagonistas, ahí los papás y dejan a los niños, pero bueno, los niños no pudieron tomar coctel en la película. Pero los que sí podemos tomar este coctelito es nosotros, así que Gerli ha llegado su momento. Hoy se duplica, hay saldo, mucho saldo. Qué aparidad. Vamos a ver qué tal. Está muy bien, pero sí, ya le sentí el toque. Van a bajar la presión, miren que no ando bien desayunada. No, ya le sentí el toque de la Laguna Azul, así que Gerli no vayan a luz, Gerli. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sintió? Miren, es mejor, Chef, es mejor que después le comento. Nos vamos a ir a una pausa comercial y detrás de cámara yo le voy a comentar qué tal lo sentí. Me parece muy bien. Pero bueno, amigos televidentes, no se retire de la pantalla de su televisor porque nosotros ya regresamos en breve y con más elaboraciones de cocteles acá en Luces Cámara y Sazón. Con mucho flow. La leche de arroz es una de las leches vegetales más populares que existen. Al elaborarse a partir de un cereal sin gluten y a diferencia de otras leches vegetales como la de almendra, la leche de arroz es ideal para personas alérgicas a los frutos secos. Gracias por continuar en Sintonía de Luces Cámara y Sazón. Por acá ya estamos preparados y los muchachos invirtieron aquí lugares porque ahora es el turno de Alberto. Así es, amigos televidentes. Entonces, básicamente el cóctel que vamos a hacer el día de hoy se llama Cosmopolitan. Un cóctel famoso que vino en los años 80, exactamente, se hizo en New York. En una de las cantinas que le llamaban en aquel entonces, un bartender mezcló lo que es vodka con jugo de agándanos y zumo de limón. Añadiéndole un toque de licor de naranja conocido como triple seco. Entonces, comenzamos con la preparación. Hablemos de las cantidades, Alberto. O Errol, ¿cómo te gusta que te llamen? Porque el chef te dice Errol, nosotros te decimos Alberto. Los dos, no hay ningún problema. Errol Alberto. Ese mismo. Entonces, comenzamos con este cóctel, es a base de vodka. Entonces, le añadimos once y media de vodka. Ok. Al final que tenga todo listo, voy a hacer un énfasis, explicando algo. Once y media de vodka, una once y media de vodka. Echamos lo que es zumo de limón. Vamos a echarle, vamos a aplicarle, perdón, media onza. Ok. Atentos, amigos televidentes, a las cantidades porque son importantes, ¿verdad? Si nos pasamos de cantidades, entonces ya el sabor cambia. Ya todo cambia. Ok. Vamos con lo que es el jugo de arándanos, le echamos, vamos a echarle dos onzas. Dos onzas y media le vamos a echar. ¿Tenemos? Ok. Alberto no es pinche como hechas palacio también. No, no es pinche. Son buenas las cantidades. Son buenas las cantidades. Ups, problemas técnicos. Y posteriormente le echamos lo que es el triple seco. Ok. Le echamos lo que es tres cuartas de onza. ¿Qué eso nos decías que es sabor a naranja? Licor de naranja. Ok. Exactamente. Es una fermentación de naranja con un poco de zumo y eso nos ayuda muchísimo a aromatizar y sobre todo a nivelar lo que es el alcohol. Cuando, si, ok, si miramos lleva mucho lo que son cítricos. Sí. Entonces, eso nos ayuda a nivelar mucho lo que son los sabores. Ah, ok. Ok, ojo con esto. Este tipo de cóctel se hace en lo que le conocemos shaking o coctelera. ¿Por qué yo lo estoy haciendo aquí? Para que usted, amigo televidente, que no esté viendo, que no tenga ese shaking o coctelera, lo haga desde su casa. Me encanta. Entonces, bien puede ocupar lo que es la licuadora. Le encendemos y le damos. Y listo. Si pueden ver la tonalidad que tiene. Es una tonalidad rosa. Exacto. Le cambió un poquito la tonalidad como estaba anteriormente, ¿no? Exactamente. Exactamente. Venimos, lo servimos. Así de fácil. Me encanta que los cocteles, Chef, en cuestiones de segundos se realizan. No, y lo mejor de todo esto, que el sabor espectacular, nos va a ayudar también a, de hecho, tener una explosión de sabores en nuestro paladar muy buena. Algo muy importante que me gustaría mencionar sobre este cóctel es de que, bueno, tiene mucha, mucha fama. Que posteriormente, en este caso Alberto, nos va a estar mencionando la famosa serie que se volvió un boom en este cóctel. Que fue en los ochentas, que fue la de Sex and the City. Sex and the City. Exactamente. Este es el cóctel. El Cosmopolitan es el cóctel énfasis de lo que es Sex and the City. Y aparte de eso, como fue un cóctel que fue hecho en los años ochenta, normalmente en los años ochenta también hubo la famosa, el boom de Baywatch y toda la parte de lo que es Barbie. Entonces, este cóctel, junto con el Malibú, se volvió famoso para todas esas chicas de los ochentas que estaban en onda con esto de la Barbie, con esto de Christina Applegate y pues todas esas actrices que en realidad hicieron famoso este cóctel. Ok, ya lo tenemos listo entonces. Así que, Gerling, ha llegado el momento que usted nos dé el visto bueno. Porque aquí hoy no hay gallopinto ni huevito. Solo cócteles. Sí, Chester, usted tiene que degustar parte también de los cócteles. No puede ser que todos me toquen a mí. Este está muy rico. ¿Qué le parece? ¿10 de 10? Cambian totalmente los sabores, ¿verdad? Porque aquel lo sentí un poco más dulce, este se siente un poco más de cítrico. Sí, no, si hay un movimiento es cámara, no soy yo la que me estoy moviendo porque él está viendo, dice que sí, ya me está dando vuelta un poquito. Pero está muy bueno. Sí, este me gustó mucho. Entonces, ¿qué sucede con esto? Normalmente lo que es el Cosmopolitan se sirve en lo que son, claro que sí, en lo que son copas transparentes para que se vea el color rosado. O copas de martini. O copas, exactamente, martini. Ahora, ¿qué sucede? El Cosmopolitan es un trago especialmente hecho para damas. Fíjese que algo le iba a decir, me quitó la palabra de la boca. Sentía como una parte un poco más femenina, el otro de repente no, tal vez no, no sé, o no sé si no es mi gusto, pues. Pero sí se siente bien, pero sí le sentí ese toque más de alcohol al primero, entonces me da un poquito de miedito, ¿verdad? Porque yo no estoy acostumbrada a tomar, entonces se lo vamos a designar a uno de los muchachos. Me parece muy bien, me parece muy bien. De los que toma más acá, cuando ustedes vean, ahí vamos a estar mostrando detrás de cámara quién es el que lo va a degustar, entonces por ende ustedes se van a imaginar que ese es el que le gusta. Aunque la semana pasada tuvimos un cumpleañero. No, sigue celebrando, déjeme contarle que sigue celebrando. Sí, la pachanga, pues sí. Entonces esto es fiesta patronal, así es, si es fiesta patronal, pues que ni modo, le toca. Hay que darle la laguna azul. Que vaya a la laguna azul y no a la laguna de Ticlapa. Y a nadie azul. A la pila de su casa. Y a nadie azul. Pero bien, entonces es muy importante también mencionar que el Cosmopolitan, a raíz de la serie Sex and the City, se volvió bastante famoso y es un trago hecho por un barista en New York. Entonces es el trago por excelencia de Nueva York. Ahora bien, sí me gustaría de pronto que Alberto nos mencionara un poco nuevamente los ingredientes que lleva. Ok, los ingredientes de este coctel son básicos. Vodka, limón, jugo de agándanos que aquí lo tenemos y el triple seco o licor de naranja que se le conoce. Ok, este tipo de ingredientes, ¿dónde podemos encontrarlos? Los encuentro fácilmente en los supermercados, en un inconveniente. Y no hay que buscar, como dicen, el más costoso. Estos ingredientes que traigo aquí son bien económicos. Al igual, como les explicaba, si usted no tiene el artefacto, que es el shaking o coctelera, bien lo puede hacer desde la licuadora. Y las porciones son bastante pequeñas las que se utilizan. Entonces quiere decir que este tipo de ingredientes te va a seguir sirviendo para estar haciendo nuevas recetas. Exactamente. Y lo bueno de todo esto es que esto pique y se extiende, porque al final estos mismos ingredientes podemos sacar otros ingredientes, otros tragos. Y al final hasta podemos hacer combinaciones, porque parte de lo que es el varismo y parte de lo que es toda esta gama de licores, es también podemos hacer tragos justamente para eventos. En mi caso, imagínense que si yo llevo, por ejemplo, una boda, ahorita llevo un evento y una boda, y en este caso los novios me pidieron hacer un trago especial con el nombre de ellos para ese día. ¡Guau! ¿Cómo estuvo eso? En este caso, los chicos se encargan, junto con mi persona, de crear ese trago especial. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es identificar cuál es la fruta preferida de los dos. Si a uno le gusta el mango y al otro le gusta, por ejemplo, vaya la manzana, entonces hacemos algo que combine ambas frutas. Una combinación de ambas. ¡Guau! ¡Qué trabajo! Es un trabajo, pero créanme que ha sido un éxito porque evento tras evento, de boda o incluso de bodas de oro o de plata, nos han pedido que hagamos tragos, pero que sean justamente para ellos. Y el recetario de ese trago, que es con lo que, en este caso, su servidor realizó lo que es la ficha técnica, se le entrega a los novios y no se vuelve a utilizar. Ese va a ser el trago de ellos. ¡Qué espectáculo! Me parece súper interesante y me imagino que se trata de un trabajo de estar haciendo combinaciones también para ver cuál es la ideal, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo mejor de todo esto es que el día que hacen, por ejemplo, en la parrilla de Chef Palacios, la degustación de los platos principales para lo que es el día de la boda, también hacen los tragos del picking yukis. Y si no le gusta, pues lo rectificamos hasta que salga. Y si vamos a salir, amigos televidentes, a las 12 de la noche, pues hasta las 12 de la noche nos vamos. Yo espero que mañana vengamos con toda la actitud para poder rendir el próximo día después de todos estos cócteles, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo. Don Henry, ya que Alberto nos compartió o recalcó los ingredientes de su cóctel, me gustaría que usted también mencionara cuáles fueron los ingredientes que usted utilizó para que nuestros amigos televidentes recuerden y estén atentos. Sí, los ingredientes que se utilizó Palaguna Azul fueron 4 onzas de agua de coco. Tiene 11 y media de ron, tiene lo que es curazo, se le echa media onza, media onza. Y se le agrega 2 onzas de soda. Es un ingrediente, es un ingrediente muy fácil, igual como explicaba Alberto, sencillo, que en su hogar lo puede... Eso es lo que buscamos, que los amigos televidentes, si desean un cóctel, no se queden con las ganas, pueden hacerlo desde su casa fácilmente. Pero este tipo de cócteles también ustedes los ofrecen en la parrilla del Chip Palacio, ¿verdad? Así es, están disponibles todo el tiempo. De hecho, para lo que es Halloween, vamos a tener un cóctel que ya lo ideamos, que es Beso de Vampiro. Es sangriando, sí. Es sangriando, entonces. Se llama Beso de Vampiro. Justamente lo que es el licor y el color rojo de la sangre lo van a tener los cubos de hielo. ¡Wow! Entonces, ahorita estamos implementando... Va a tener que traerlo, entonces, es elaboración, chef. Bueno, tenemos que volver vampiros. Incluso, vamos a ver si producción esa ya nos permite venir disfrazados. ¿Qué le parece, Jenny? Ok, está bien. Vamos a ver cuál es el disfraz ideal para cada uno del equipo. Exacto, porque no solo nosotros, también tenemos a los chicos camarógrafos. Así es. Hay unos que ya de repente caminan disfrazados diariamente. Yo no lo quiero ver fijamente, pero... Pero creo que está viendo la cámara para identificar quién es esa persona. Pero bueno, entonces, parte de lo que es el varismo y lo que es este tipo de elaboraciones no es nada fácil porque hay un trabajo y hay una producción detrás de esto. Sumado a eso, recordemos que también tenemos lo que es la compra de la materia prima. La compra de la materia prima es muy importante. Por ejemplo, el limón para estas elaboraciones no tiene que ir uno golpeado, no tiene que ir uno muy remaduro. Tiene que ser un color exacto y organolépticamente tiene que tener, en este caso, las condiciones perfectas para poderlo trabajar. De igual manera, si vamos a utilizar lo que es piña, de igual manera si vamos a utilizar lo que es, por ejemplo, aquí tenemos un poco de arándano para la siguiente elaboración. Entonces, de igual manera, todo tiene que estar total y completamente medido. Ahora, esto es igual que la pastelería. Una onza más, una onza menos, para estas elaboraciones cambian total y completamente lo que es el trago. Entonces, respetando un poco lo que es el origen de la receta de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos tragos, definitivamente lo estamos haciendo con ficha técnica para que aprovechemos también no solamente el sabor magnífico de esta elaboración, sino que la receta original. Ok. Muchachos, ¿y cuál es ese cóctel más característico que comúnmente les piden los clientes en la parrilla del Chef Palacio? Bueno, tenemos el Calarazo. Ah, ok. Es bien famoso. Ya lo probamos. Muchas personas viajan desde Granada, Carazos, Ginotepe. Me traigo a decirte que hasta parte del norte han llegado por el Calarazo. Y es bastante refrescante el Calarazo. Es refrescante, sí. Es bastante refrescante. El que la aprueba, se quede encerrado ahí en la parrilla del Chef, no sale, no sale. Ahí le dan su Calarazo y no sale después de ese Calarazo, amigo televidente. Imagínense que vinieron personas. Tuvimos la semana pasada una grata visita de una familia que vino desde Nueva York, que es la misma que nos comenta en las redes sociales en Luces Cámara y Sazón. Y nos llegó una familia completa a probar también lo que es el Calarazo y las sopas que le encantan. Esta semana, la semana pasada, tuvimos una grata invitada que le mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Una señora magníficamente espectacular que ella no solamente hicimos match, creo que el grupo con ella, sino que hicimos conexión espiritual porque es una mujer muy espiritual. Nos dio muchos consejos. De hecho, le manda muchos saludos porque dice a ella que le encanta su look cada vez. Doña Anita, le mandamos un gran beso y un abrazo. Y gracias realmente por ser parte también de lo que es este emprendimiento y sobre todo este programa. Y a ella le encantó la sopa que hicimos aquí de frijoles. Ella quedó loca por esa sopa de frijoles. Qué espectacular. Muchos saludos entonces para Doña Anita. Muchas bendiciones y gracias por siempre estar pendiente de Luces Cámara y Sazón. De siempre estar atenta a todas estas elaboraciones. Que yo desearía que los muchachos acá baristas nos acompañaran de lunes a viernes. Ah, que el chef hiciera su receta y que ellos, pero el chef no le da permiso diario. Eso es, ¿verdad? Eso es, que no le da permiso diario. Ustedes deberían de convencerlos. Mire, chef, es buena idea que lleguemos al programa un cóctel y así tiene su brain. Vamos a convencerlo, vamos a hacerle un cóctel que lo convence. La próxima vez que los chicos nos acompañen vamos a hacer lo que son la otra cara de los cócteles, que son los cócteles semi y vírgenes. Que estos los utilizamos porque no crea que solamente está esta gama de cócteles, sino que también utilizamos, por ejemplo, cócteles para 15 años, que son jóvenes en etapa de crecimiento que no pueden degustar lo que es alcohol. Pero realizamos lo que es, por ejemplo, mimosas madrileñas vírgenes. Realizamos también lo que son sangrías vírgenes totalmente. ¿Cómo puede ser una sangría virgen? Vaya, créame que sí se puede todo que sea con bastante, bastante entusiasmo y amor. Me encanta. Nos hacen falta todavía dos cócteles, así que ustedes estén muy atentos porque ha llegado el momento de irnos a nuestra segunda y última pausa comercial. Al regresar con la finalización de estos cócteles espectaculares acá en Luces Cámara. Y Sazón, quédense con nosotros. Es recomendable dejar el arroz en remojo durante cuatro horas antes de preparar la leche. En un recipiente pone 500 mililitros de agua caliente e inserta el arroz, trocitos de cáscara de limón y una pizca de sal. Luego introduce a la batidora y cuando lo observes bien batido, añadí otros 500 mililitros de agua a temperatura ambiente. Bate un par de minutos más hasta que quede suave y cremoso. Consume tu leche de arroz al momento o deja que atempere y guárdala en el refrigerador hasta por cuatro días. Ya estamos de regreso con más de Luces Cámara y Sazón y más que preparados para dar inicio con los últimos dos cócteles. Y esta vez le toca a Don Henry porque él viene hoy con esos cócteles que son azules, ¿verdad? La temática azul le tocó a él. Y ahora, después de estar en la Laguna Azul, ahora se me va a aparecer el cielo azul Don Henry. Entonces nos va a comentar primeramente, antes de que nos diga cuáles son los ingredientes necesarios para esta elaboración, la historia detrás de este cielo azul. Ok. La historia de este cóctel se trata de dos pescadores. Ok. Estaban nublados, ¿verdad? Ellos iban de pesca, pero en sí, en mar adentro, el cielo se despegó. Ok. Salió completamente el cielo azul y ellos pudieron identificar los peces. Oh. Entonces llevaron a cabo su pesca. Posteriormente, ambos pescadores se sentaron en su bote y comenzaron ellos a, ¿qué podían ellos sentir, verdad, mar adentro con un delicioso cóctel que es el cielo azul? Ya. Entonces vienen ellos y, pues, posteriormente ellos llevaban su licor. En ese caso llevaban vodka. Ok. Llevaban blue azul. Y posteriormente vinieron ellos, ¿verdad? Y comenzaron a agarrar su copita, le agregaron hielito, igual, su copa con su onza y comenzaron a echarle su ingrediente. Ok. Que es un ingrediente que les vamos a explicar cómo va elaborado. Excelente. Y a mí me suena como que los dos cócteles de Don Henry son poderosos, más que los de Alberto. Ah, como que esos sí son para caballeros. Así que usted lo va a degustar ese, chef, ahora. Imagínese que ese te lleva al cielo y te cae a directo a la boca azul. Sí, de viaje. Con solo el nombre ya me dio miedito. Pero bueno, Don Henry, cuéntenos cuáles son los ingredientes que va a estar necesitando para esta labor. Bueno, le agregamos lo que es el hielito, los cubitos de hielo, que siempre a los pescadores no les falta, ¿verdad? Por los pescadores que agarran ellos en el mar. Ya van preparados con su hielo. Sí, ya van preparados. Mire qué bonita la historia porque cada una de las elaboraciones que hacemos aquí en nuestra cámara y sazón, sean culinarias o sea de algún cóctel, siempre tiene una historia. Hay una historia detrás del mito. Siempre, siempre, siempre. Para que usted sepa lo que se está tomando o comiendo y por qué, de dónde viene, ¿verdad? Y por qué. Ahora, muy importante, la copa que está utilizando Don Henry se llama copa pecera. Entonces, queda como anillo al dedo para esta elaboración. Ajá, ok. Eso es importante también, hasta conocer en qué tipo de copa va el cóctel, ¿no? Exactamente. Bien, entonces, Don Henry, ¿qué vamos a incorporar en este momento? Vamos a agregarle lo que es soda. Ah, ok. Creí que era el ingrediente que le daba alegría a la mañana. Ah, ya, ya lo estoy viendo. Está en medio. De soda, ¿cuánta cantidad, Don Henry? Aquí son dos onzas. Ah, ok. Sí. Se le va a agregar lo que son cuatro onzas. Ah, ok. Casi son los mismos ingredientes que se utilizan para la laguna, ¿no? Así es. Ok, por eso es que le decía que ya me sonaba eso, que es potente ese cóctel. Aquí viene el picking juice. Lo que, el vodka. Ok. Onza y media de vodka. La sangre, Cristo, también podrá. Yo lo veo como nervioso al chef porque es él el que lo va a degustar. Aquí acá tiene que espoja su cóctel. Yo me voy por el lado de Alberto que siento que él vino como más, la parte más suave. Viene con piedad. Sí. Sí. Viene con piedad. Ok. Y ahora recordemos el nombre de este ingrediente. Este ingrediente es curazal para darle el punto y el color del cielo. ¿Técnica la misma, entonces? La misma técnica. Ok. En este caso se usa la botella porque lo que es la gotita es la que le va dándole el punto y el cielo. Oh. El cielo azul. Qué bonito. El cielo azul. Qué bonito. Luego, por acá, agregamos. Esa es una gota de colorante. De colorante, sí. Ok. Para intensificar lo que es el sabor. A diferencia del otro cóctel, no utilizamos lo que es el coco. Lo que es el agua de coco y no utilizamos lo que es la esencia del coco. Y en este aspecto, lo que es el color azul va a estar súper más intenso porque ocupamos que el mismo cielo se vea azul. Yo lo voy a ver de todos los colores, amigo. Definitivamente. De probar eso. Usted va a ver arco iris en el cielo. Haz tu un ovni, voy a ver. Ok. Acá lo tenemos ya elaborado. Ok. Lo que los trozos de hielo, ya lo identifico, lo que es una nube transparente. El cielo con los rabios, ¿verdad? Claro. Sí. Está muy bonito. Este cóctel, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se recomienda más que todo para novios. Novios que están recién, ¿verdad? Empezando un noviazgo. Y como el chef está tan enamorado, por eso él va a abordar ese cóctel. Igual, tenemos el cóctel, que somos los que recomendamos ahí en la casa, en la casa de la casa del chef. Yo creo que eso va a ser para sedar a la novia, chef, y convencerla. Y que diga, sí, sí, acento. Así es. Bien, entonces ha llegado. Y convencerla a llevarla al bar. Ah, claro. Claro. Vamos a probarla entonces. Yo me voy a esforzar mucho para probarlo. Me encanta cómo se ve. El chef haciéndose el que no le gusta. Vamos a ver qué tal. Sí se ve potente. Igual es potente. Vamos a ver. Está muy rico. Está bastante refrescante. Como que ya entra un calorcito. Ya entra como un calorcito y ya todo el cielo lo veo azul. Mira. Está muy bueno. Lo que me gusta de este otro cóctel, a diferencia del otro, el otro no lo probé, pero sí lo probé a la parrilla de Chas Palacios. Pero lo dulce que no tiene este, lo insípido en sí y refrescante lo tiene este. Entonces son dos tipos de cócteles muy diferentes. Me gusta mucho la intensidad del color de este. Y sumado con respecto a lo que es el hielo, cómo dejo los colores sobre el hielo para potencializar posteriormente lo que es el sabor. Definitivamente puede ser una opción, el último, para alguien que sí está acostumbrado un poco más a tomar, ¿no? Exactamente, perfectamente. Y se puede también utilizar para ciertas ocasiones especiales. Incluso hasta hoy en día se celebran los divorcios, amigo televidente. Entonces para convencerlo para el divorcio. Si te queda amigo televidente y le ponemos doble para que ya firme rápido. Mentira, mentira. Pero bueno, queda el último cóctel en manos de Alberto. Así que, Alberto, intercambio de lugares. ¿Y cuál es el nombre de tu cóctel, Alberto? Bien, el nombre de este cóctel es el Blue Hawaii. Viene de la isla de Hawái. Suena alegrísimo el asunto. Así es. Es una combinación, como ustedes saben, en Hawái la piña les encanta. Entonces, un día... ¿Qué internacionales en Hawái a todos? Exacto. Un día se hizo la combinación de lo que es piña, coco y colorante azul, lo bien conocido como curazao. Y ahí se dio lo que es el Blue Hawaii o coco loco que se le conoce. Entonces, bien. Bien loco, vamos a quebrar. Y en forma de coco, amigo, porque comiendo y tomando. Comenzamos con lo que es el vodka, once y media. La once y media es la medida estándar de todo cóctel en el mundo de los cócteles. Le echamos la once y media. Ok. Bien. ¿Has aprendido, Alberto, bastante de Don Henry? ¿Vas también? Sí. La verdad es que me ha enseñado bastante. Esto de los cócteles, en mi caso, ha sido más autodidacta. Ok. Porque me ha gustado desde hace mucho tiempo. Y planeo seguirlo estudiando, seguirlo haciendo. Ok. Aquí le echamos lo que es la piña, que son dos onzas de piña, de jugo de piña. En este caso lo vamos a echar un poquito más. Ok, me encanta. Dos onzas y media. Siempre un poquito más. Bien. Ahí no pasa nada si le agregas un poquito más. No pasa nada, no pasa nada. Bien. Este zumo de limón, lo que le vamos a aplicar es media onza de zumo de limón. Ok. Vamos a ver por cuál me decido entonces de esos dos cócteles. Sí. ¿Cuáles son los nombres, Alberto? Disculpame. Blue Hawaii y Cosmopolita. Ok. Exacto. Si el Blue Hawaii o la Cosmopolita. Vamos a ver cuál es los dos. Le echamos lo que es el coco. Puede ser licor de coco, bien como este endulzante de coco. El que a usted le guste. Le vamos a echar lo que, le vamos a aplicar lo que es once y media. Tenemos acá. Suena bastante refrescante ese cóctel. Bastante refrescante y sobre todo muy, muy también dulce. Esto nos va a ayudar también mucho a limpiar paladar y también puede servir incluso como un digestivo. Wow. Posterior a ciertos tipos de comidas. Y aquí le echamos una onza de Blue. Esa es la parte que le va a dar ahí la tonalidad. Un colorcito. Entonces es lo que estábamos hablando, amigo televidente, anteriormente. Como podemos ver, ocupamos básicamente los mismos ingredientes para sacar cuatro cócteles distintos. Sin ningún problema y el mismo color. Exacto. Ojo nuevamente, este cóctel, como antes lo mencioné con el Cosmopolitan, se hace con lo que es la coctelera. En este caso, buscamos que usted, amigo televidente, lo haga desde su casa y que vea con qué facilidad se puede hacer. Ok. Miren qué bueno. Entonces, esa es una parte también muy importante porque nos está mostrando en este aspecto cómo podemos utilizar todos esos elementos que tenemos desde casa para poder realizar estas elaboraciones. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Y con el colorcito de la piña y el azul ya hizo otra tonalidad totalmente diferente a las dos que tenemos acá. Exacto. Incluso parece un poco esta turquesa. Sí. Entonces creo que eso es también parte también de la... Vaya, hablemos de la creatividad que podemos hacer. Sí. Alguien se le está haciendo agua a la boca. Así veo. Aunque probablemente pueda ser el que me guste más. No sé, vamos a ver. Y lo echamos ahí. Lo que buscamos es que quede... Qué color más espectacular. Que quede como espesito. Diría la productora, ese color es... ¿Cómo es? Es cian. Es la tonalidad. Que yo le... Nosotros le llamamos aqua. Ella lo conoce con otro nombre que yo hasta ahora lo escuchaba. Y procedemos a hacer lo que es las decoraciones. Por acá tenemos. Se me fue la productora, se durmió. ¿Qué se dice? Ah. Cian. Cian, ok. Vamos por acá. Vamos a colocarle unos arándanos, unas fresas. Sí. Piñas también. Qué divino. Vamos por acá. Todavía falta. Todavía se falta más. Y le ponemos lo que es melocotón. A ver que le dé la tonalidad más. Y sí, obviamente ya con solo la decoración se ve bastante refrescante. Ya por acá nosotros estamos finalizando entonces con el último cóctel que vamos a degustar. Nos vamos a quedar degustando. Aquí tenemos cuatro para cuatro personas. Ya está listo. Está muy bueno. Este es el mío. Lo siento mucho, Cain. ¿Te regalo la cosmopolita? ¿Te regalo la cosmopolita? Ya está. Ok, esa. Dice que no. Bueno, bueno. Creo que vamos a tener problemas el día de hoy. Pero no se preocupe, amigo televidente. Nos quedamos entonces nosotros degustando de estos espectaculares cócteles. Escojan. Ah, no, no te voy a escoger. Es el que él dice. Muchísimas gracias Alberto, don Henry, por habernos acompañado el día de hoy en el programa. Lo esperamos próximamente. Ojalá que para mañana se puedan quedar con nosotros. Vamos a ver si los convencemos. El Chef Palacio, mañana sí nos cocina. Mañana sí les cocino. Les cocino, amigo televidente. Estos son los efectos de los cócteles. Se me está pegando. Se me está pegando. Mañana vamos a hacer un menú espectacular. En conmemoración, por supuesto, a las personas de la tercera edad. Porque el primero de este mes fue el Día Internacional de esos abuelitos y abuelitas que tenemos en nuestro hogar. Y vamos a hacer una comida especialmente para ellos. Me encanta. Recuerden que estas elaboraciones de estos cuatro cócteles están en las redes sociales de Luces Cámara y Sazón. Ahí va a quedar el video guardado para que usted no se pierda ninguno de los detalles. Para que lo elabore también en casa si desea. O bien lo vayan a pedir a la parrilla del Chef Palacio. Nosotros de esta manera nos despedimos. Y será hasta el día de mañana, martes a las 10 en punto, acá en la cocina de Luces Cámara y Sazón. Con mucho flow. Con mucho flow.